Señores, como si aquí faltaran tigres, ¿para qué se le antoja? Yo quisiera que el Rey Juan Carlos no coja para República Dominicana, porque aquí sobran tigres, y el Rey Juan Carlos es un tiguerazo. El Rey Juan Carlos fue uno de los que popularizó lo que se conoce hoy, que en Estados Unidos está protegido por ley, lo que se llaman los lobistas. Lobista es un término moderno que se utiliza, digo, es viejísimo, el intermediario para hacer asuntos comerciales, eso es viejo, pero el término lobista viene de los grandes hoteles, de la parte que le llaman el lobby, que es donde está casi siempre la parte de información, donde se inscribe lo que llegan, donde reciben a la visita que está en ese hotel, le llaman el lobby. Entonces, mucho en Estados Unidos, el lobista, cuando está informado que en un hotel hay un personaje, puede ser político, presidente, o un gran industrial, o un gran comerciante, los lobistas lo que hacen es tratar de acercarse y darle mente. Entonces, el Rey Juan Carlos se convirtió en un lobista mundial. Si Europa, por decirle algo, Alemania va a cambiar el estilo de carro, pero no es algo mucho más profundo. Entonces, el Rey Juan Carlos era capaz de visitar a un jaque, a un millonario de petróleo de los países árabes, y le daba una muela como lobista para que la fábrica de Mercedes-Benz, por decirle algo, le regalara uno billete. En el 2012, uno de los grandes ricos de los países árabes, de este famoso país que está haciendo un turismo carísimo, donde los carros que utilizan la policía son Mercedes-Benz, Jim, Jim, ¿cómo se llama? BMW, el otro, Long Benji, ¿cómo es? Todo ese tipo de vehículos que usa la policía en esa ciudad donde está el hotel famoso, que a Leonel le encanta dar conferencia ahí, le regaló a Juan Carlos 100 millones de euros. Eso fue que le hizo algún trabajo, alguna colocación comercial, y el tipo le regala al Rey Juan Carlos. Pero el Rey Juan Carlos, en vez de pasar el dinero por España, el Rey Juan Carlos, el maleante, como le llaman, lo depositó en Suiza, y ese dinero tuvo en Suiza, todo ese tiempo, siendo él el Rey de España, que debe poner el ejemplo, pues no pagó impuestos, y debe ahora 98 millones de euros. porque eso fue en el 2012, y del 12 aquí, le acumularon todo ese capital, y él se ha molestado de forma tal, que estando en Perú, ha dicho que a España no vuelve, como si se tratara de una vaina de un niño, que se ha molestado, se ha encojonado, y dice que no va a vivir más en España. Para los españoles, esto ha sido un golpe, porque en verdad que nosotros, lo que no hemos vivido, ese sistema antidemocrático, de santificar a los reyes, yo no sé cómo todavía hay países, que le hacen esa reverencia, a esos reyes, no hay cosa más antidemocrática, que es un rey. ¿Sabes lo que es? Porque tú eres descendiente, de un personaje, de hace varios siglos, te tenga que tocar ser rey, y casi el trato, de un presidente de esa república. O sea que yo realmente, no sé, en España, los nuevos políticos, que son unos popis, jóvenes, están en contra de la, ¿cómo que le, de la, de los reinados, y eso ha hecho que vayan perdiendo, en España, cierta, cierto respeto, pero todavía hay españoles, que disfrutan, que ven bien, esa situación de reinado, como igual, que el caso de Inglaterra. Japón también tiene un rey, pero esa pendejada, debería desaparecer, eso era cuando, al principio, 20, 50 años, 50 millones, digo, 50 millones, no, que será, 3 mil, 5 mil años atrás, eso funcionaba, pero eso realmente, entonces, Juan Carlos, hay muchas posibilidades, que una casa, que se estaba preparando, de un, eh, de un, rico, de descendencia, española y cubana, que vivía, en Venezuela, y por los conflictos, de Chávez, vive aquí, en casa de campo, es muy amigo, más de 50 años, del rey, Juan Carlos, y supuestamente, hay una casa, que le están preparando, en casa de campo, pero en verdad, que ha dado una nota, muy, ha desajustado, la música, española, con esta conducta, de loco viejo, del rey Juan Carlos, realmente, yo no pongo en duda, de que un maleante más, quiera vivir, en República Dominicana, un maleante más, sea que, lamentablemente, eso es así, que también, no pongo en duda, aunque no pongo en duda, hay un poco de la nota, que no pongo en duda, o que le hicimos, se,